A petición del presidente del Gobierno, acabo de firmar la orden ministerial para su remisión al Boletín Oficial del Estado, cambiando la denominación del Aeropuerto Madrid-Barajas por Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, en reconocimiento a la figura del presidente Adolfo Suárez, de su contribución a la democracia y a la sociedad que hoy disfrutamos, de la que disfrutamos todos los españoles, previa consulta de las instituciones. Adolfo Suárez, sin duda, forma parte de la historia de todos nosotros, de todos los españoles, y forma parte porque fue la contribución más decisiva, junto con su majestad el rey, a la transición española, a nuestra democracia, a esta sociedad de libertad, esta sociedad de bienestar, de la que hoy todos disfrutamos. Yo me gustaría, especialmente, en la figura de Adolfo Suárez, destacar su parte humana, de la que tuve la oportunidad de disfrutar, traté a Adolfo Suárez, y también esa parte tan importante que tiene que estar presente en la vida política, es la parte de la tolerancia, es la parte del respeto al otro, es la parte del trabajo, y es la parte de estar en política para mejorar la vida de la gente.